hola qué tal te habla el ingeniero ángel suárez en este vídeo te enseñaré a cómo convertir de pulgadas a pies se debe tener en cuenta lo siguiente y es que un pie es equivalente a 12 pulgadas y en función a eso vamos a convertir las siguientes unidades a pies vamos a convertir 25 pulgadas a pies vamos a convertir 80 pulgadas a pies y por último vamos a convertir 105 pulgadas a pies tomando el primer ejemplo yo tengo 25 pulgadas para convertirlo a pies simplemente voy a multiplicar por un pie y voy a dividir entre su equivalente en pulgadas que son 12 es decir que yo tengo 25 pulgadas multiplicado por un pie dividido entre 12 pulgadas aquí yo tacho la unidad pulgada con pulgada y nos queda comunidad pie pero antes debemos de multiplicar 25 por un pie dividido entre 12 que es lo mismo decir 25 dividido entre 12 dando como resultado 2.08 pies es decir que 25 pulgadas es equivalente a 2.08 pies el segundo ejemplo que tenemos se hace de la misma manera tenemos 80 pulgadas para convertirlo a pie yo voy a multiplicar por un pie y voy a dividir entre 12 pulgadas aquí yo voy a tachar la unidad pulgadas con pulgadas y nos queda el producto de 80 multiplicado por un pie dividido por un pie dividido entre 12 que es lo mismo decir 80 dividido entre 12 dando como resultado 6.67 pies es decir que 80 pulgadas es equivalente a 6.67 pies por último tenemos 105 pulgadas para convertirlo a pie hago exactamente lo mismo multiplico por un pie y divido entre 12 pulgadas tacho la unidad pulgadas con pulgadas y nos queda el producto de 105 multiplicado por un pie dividido entre 12 que es lo mismo decir 105 dividido entre 12 dando como resultado 8.75 pies es decir que 105 pulgadas es equivalente a 8.75 pies y bien de esa manera es que se convierte de pulgadas a pies recuerda tener en cuenta de que un pie es equivalente a 12 pulgadas y para convertir de pulgadas a pies de una manera muy sencilla simplemente divides entre 12 hasta aquí es nuestro vídeo si te gustó el vídeo dale me gusta si tienes alguna duda coméntala y yo te la responderé no olvides compartir este vídeo y suscribirte recuerda que subimos vídeo de análisis estructural física matemática y otros bendiciones y hasta la próxima y